Este batido quita para siempre la debilidad y el cansancio de tu cuerpo, si lo tomas en la mañana. Si eres de los que bosteza varias veces al día a causa de la fatiga y el cansancio, debes tomar en las mañanas este batido energizante, que contiene ingredientes naturales cargados de vitaminas y minerales, que mejorarán tu rendimiento en todas tus actividades. Así que continúa viendo este video, porque te diremos cómo prepararlo. Cuéntanos en los comentarios ¿Qué ingredientes naturales te dan energía? No olvides regalarnos un me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Existen alimentos que proporcionan las mejores energías para ser gastadas apropiadamente durante la jornada diaria, que no estén disfrazados de sobreestimulación inmediata, como es el caso del café o del azúcar refinada, que producen una activación del sistema nervioso en pocos minutos, pero que va decayendo conforme pasan las horas. Se trata de batidos naturales que proporcionan energía calórica, hecho con ingredientes como son el jengibre, jugo de limón, espinacas y jugo de naranja. Antes de hacer este batido, nos gustaría mostrarte las capacidades de cada uno de estos ingredientes y empecemos hablando del jengibre. El jengibre es un estimulante natural que tiene un efecto tonificante en las células de la corteza cerebral, mejorando el rendimiento tanto físico como intelectual, reactivando la concentración y disminuyendo la fatiga producto del estrés. Cuando incluimos pequeñas porciones de jengibre en un batido, logramos controlar la acción de la insulina, porque influye en el metabolismo de los glúcidos, favoreciendo su eliminación. De esta manera, reducimos el cansancio y sueño producido por la subida de azúcar en sangre y la disminución de las hormonas oresinas, después de comidas especialmente copiosas. El jengibre actúa como un estimulante digestivo apenas entra en contacto con las papilas gustativas, es antiinflamatorio, tiene propiedades antimicrobianas, también es protector vascular y se le considera anticancerígeno, esto gracias a que es un alimento antioxidante que combate la acción de los radicales libres. La mayoría de las propiedades del jengibre se derivan de sus compuestos activos de gingerol, esta raíz tiene entre un 50 a un 60 por ciento de hidrato de carbono, por lo que es una fuente de energía para aquellas personas que necesitan ejercitarse o simplemente realizar sus actividades normales de rutina diaria. Este rizoma contiene aminoácidos esenciales, vitamina del complejo B, como la vitamina B6 que estimula el sistema inmune, acelera el metabolismo y ayuda a mejorar el estado de concentración durante el día. Adicionalmente, el jengibre contiene vitamina C, que actúa como antioxidante y contribuye con la absorción de los minerales, en especial el hierro, un mineral indispensable para mantener los niveles óptimos de hemoglobina y para la oxigenación necesaria de todos los órganos y funciones de nuestro cuerpo. Otros minerales energéticos como el potasio, el magnesio y el zinc también están presentes en esta especia. Y continuemos con el jugo de limón. En el jugo de limón podemos encontrar una sustancia llamada naringenina, que le confiere propiedades antioxidantes y antiinflamatorias a este ingrediente. Este compuesto ayuda a bajar los niveles de colesterol alto y cumple funciones desintoxicantes en el hígado. Su mal funcionamiento puede ser el causante de debilidad y cansancio. Algunos estudios demuestran que el consumo regular del jugo de tan solo medio limón, reduce los niveles de ácido úrico. Niveles altos de ácido úrico producen inflamación y dolor en articulaciones, por lo que nuestro rendimiento se ve disminuido si se tiene esta afección. Al incluir el jugo de limón en un batido, estaremos mejorando las funciones de las glándulas suprarrenales por ser un diurético natural, contribuyendo con la salud de los riñones, equilibrando y reactivando el metabolismo, mientras que sus propiedades antiinflamatorias contribuyen con el buen funcionamiento del sistema gastrointestinal. Esto es posible porque el jugo de limón es alcalinizante, tiene mucha vitamina C y vitamina B6, flavonoides, alcoholes terpénicos, ácidos orgánicos y minerales como el hierro, el potasio, el calcio y el magnesio, que suplen necesidades orgánicas y son una fuente energética natural. Y continuemos con el jugo de naranja. El jugo de naranja puede combatir el cansancio y la debilidad, gracias a su contenido de hidratos de carbono que están presentes en esta fruta, especialmente cuando está madura, ya que tendrá más contenido de azúcares simples, siendo estos hidratos de carbono macronutrientes en nuestro organismo. En 100 mililitros de jugo de naranja está casi la totalidad de vitamina C que requerimos por día. Este antioxidante retrasa la oxidación celular por radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro y estimulando nuestro sistema inmune. La vitamina C presente en el jugo de naranja, en su función de eliminar radicales libres de nuestras células, hace que tengan mayor actividad inmunológica, haciéndonos menos propensos a las enfermedades, igualmente mejora nuestra circulación sanguínea y fortalece la función cardiovascular. Al tomar con frecuencia batidos que incluyan jugo de naranja, subirán nuestras defensas, así que gripes y resfriados estacionales ya no serán un problema que nos afecte, pues tendremos una respuesta rápida del sistema inmune. Esto es gracias a que contiene flavonoides, fenoles, esperidina, vitamina A, vitamina B6, colina y minerales como el hierro, el calcio, el magnesio, el fósforo y el potasio. Tomar jugo de naranja todas las mañanas evita el estreñimiento, regulando el tránsito intestinal. Esto es por la gran cantidad de agua, fibra y por los ácidos orgánicos presentes en este jugo, así que tendremos mayor resistencia física y no el cansancio, la inflamación y la pesadez que provoca una digestión lenta. Y sigamos con las hojas de espinaca. Las hojas de espinaca aportan un importante contenido de magnesio. Este mineral mejora la salud cardiovascular, equilibra los niveles de glucosa en sangre, controla los niveles de ansiedad, evita las migrañas, fortalece los huesos y mejora el rendimiento físico de los músculos. Así que cuando incluimos hojas de espinaca en un batido, estamos proporcionando energía extra a nuestro cuerpo. Otros minerales presentes en las hojas de espinaca son el potasio, el zinc, el hierro, el calcio, el manganeso, el fósforo, el selenio, el sodio y el cobre. Adicionalmente, en estas hojas se encuentra una sustancia llamada coenzima Q10 que contribuye con el fortalecimiento del sistema cardiovascular, estimula los receptores de energía hacia los músculos y aumenta de manera considerable el rendimiento en personas que hacen ejercicio físico regularmente. En un batido con hojas de espinaca está presente la vitamina K que fortalece los huesos. También contiene vitamina C y vitamina E, betacarotenos y vitamina A que refuerzan la respuesta inmunológica, junto con vitaminas del complejo B, como lo son el ácido fólico, el ácido pantoténico, la vitamina B6, la niacina, la riboflavina y la tiamina. En las hojas de espinaca hay un gran contenido de fitonutrientes y flavonoides, siendo considerada como un alimento antioxidante y antiinflamatorio que reduce el riesgo de encontrar enfermedades crónicas y, al ser consumida con regularidad, puede normalizar la presión arterial, previene la anemia y mejora las funciones del tracto digestivo, revitalizando así la carga energética que necesita nuestro organismo. Y ahora que sabemos las capacidades de estos ingredientes, veamos cómo preparar este batido. Lo que debemos hacer es muy sencillo, agregamos a la licuadora las siguientes cantidades, unos 3 cm de jengibre troceado, después unas 4 hojas de espinaca, un vaso de jugo de naranja y el jugo de un limón. Con todos estos ingredientes, encendemos y licuamos hasta tener una consistencia homogénea, cuando la consigamos solo queda servir y tomar. ¿Cómo tomar? Toma un vaso de este batido todos los días luego de levantarte y notarás la gran diferencia que hará en tu vida. Y ahora que conoces el poder de este batido, para decirle adiós a la debilidad y el cansancio. Cuéntanos ¿Qué frutas o verduras sientes que dan energía? Por último, te invitamos a ver cualquiera de las recomendaciones que te dejamos en pantalla. Muchas gracias.